¡Mairo contra el internet! ¡Trobo cosas que pruebo al internet! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Amigos! ¡Hola! ¡Mairo contra Hacks! ¡Donde pruebo hacks! ¿Se preguntarán por qué te acompaña esta tapa de excusado? Porque el día de hoy vamos a probar hacks pendejos del internet Y ya sé lo que están pensando Seguro están pensando, ¡Mairo Winky! Todos los hacks son pendejos Pero, creo que estos se pasan de pendejos O de geniales, según yo, amigos Este en particular es de los geniales Dice el internet que puedes usar esta cosa Como una mesita portátil Para que ya, o sea, tú ya vas a cualquier lado Y puedes comer en esta mesita Lo que tienes que hacer es nada más pasar tu cuello por aquí Y como pueden ver hay un problema, amigos Se vence Se vence, pero según yo no hay nada que no podemos resolver Con cinta de la pobreza Entonces, según yo, solo necesitamos un diseño ingenierio Ok, tomo cinta de la pobreza Envuelvo aquí Envuelvo el aro Pongo erecta, erecta en el ángulo en el que quiera mi mesa Y así, ¿no? Que quede un poco inclinado Eso está bien, ahorita lo vamos a arreglar Y vamos a hacer lo mismo del otro lado Como pueden ver esto ya quedó Pero hay que asegurar estos Entonces vamos a poner una tercer cinta de la pobreza Yo sabía que tantos años de ingeniería me iban a servir, amigos Y brum Tenemos una mesita Vamos a ver que tanto resiste Ok, vamos a ver Resiste una taza Sí resiste una taza ¿Resistirá una taza y un gel shiomara de un kilo? No lo sé, amigos Sí lo resiste O sea, me duele un poco el cuello Pero de que lo resiste, lo resiste Entonces la mesita es un win Vamos a ver si podemos picar cebolla aquí Porque eso nos lleva al siguiente hack Que dice el internet Que si yo me pongo un vaso desechable en cada ojo Y pico cebolla Ya no voy a llorar Así que vamos a probar ese hack Pero por ahora podemos decir que este es un absoluto hack win ¡Chack win! Oigan, la mesita sigue resistiendo como una campeona Pero sí, el pedo es que Ustedes usan gel shiomara, por cierto Según yo todos usamos gel shiomara Pero sí, el pedo es que todo lo que pongan en su mesita Sí lo va a resistir Pero la van a cargar aquí Entonces es un semi-win Pero bueno, yo traje la cebolla Y ahora vamos a ponernos pues los vasos desechables en los ojos Todo esto se me hacen grandes ideas, amigos Ok, yo elegí los vasos más transparentes Entonces aquí ya nada más me pongo uno Con cinta de la pobreza, supongo O sea, le ponemos aquí al vaso Y luego aquí Ay, mi pela Mi pela está sufriendo mucho con estas grandes ideas, amigos Vamos a asegurarla también de este lado Amigos, sé que pensaron que no lo lograría Pero ¡BOOM! Miren lo triunfal que soy Ahora no me espera Más que respetarme Porque triunfé, amigos Ok, yo solo aquí aseguro La verdad es que yo no sé cómo me vean ustedes Pero yo veo bien Es más, puedo aquí tomar mi cebolla Voy a tomar aquí el cuchillo Y voy a empezar a, en mi mesa Picar la cebolla No sé si ustedes están viendo lo que hago Sí, sí están viendo lo que hago Amigos, está funcionando muy cabrón Porque yo soy mucho de llorar con cebolla Voy a inclusive acercar un poco más Amigos, mis lagrimales están intactos Sí lo recomiendo, amigos Sí lo recomiendo Internet Win Internet Win Amigos, sí me vieron triunfar de esta manera Tan cabrona O sea, cuánto respeto hacia mí No sienten ya cuando descubrí El hilo negro para evitar llorar con la cebolla Pero bueno Ustedes nunca me dejan hacer el ridículo sol Así que muchas gracias Está este hack del velcro Pero mi problema es que mi oreja, amigos No está tan erecta No está tan erecta como para necesitar velcro O sea, no hay mucho que hacerle Entonces yo les pedí a ustedes en historias Si alguno de ustedes tenía la oreja erecta Y me podía ayudar a probar pues el hack del velcro Y varios de ustedes me mandaron sus videos Así que ¡Que pasen, mis bebés! Ay, amigos Revisé sus videos Y eran Oh, vaya que muy largos Entonces creo que esto se merece un video completo Que voy a subir mañana O pasado Pero lo más seguro es que mañana Pero sí Esperen a mañana Pero es un... Bueno, no sé No los voy a spoilerear Pero Aquí les traigo otro tremendo El hack del internet Que les juro Que les va a servir, amigos Para que no se agüiten Ok, siguiente el hack, amigos ¿Qué pasa cuando quieres conectar tu celular Pero esta madre está en la pared Y no quieres que cuelgue Y se arruine tu cable? Pues muy fácil Tomas una hoja Que ya esté usada Porque el planeta ya no da para más Miren, ya lo probé Este... Le haces aquí una coacha ¡Broom! La verdad es que esto sí es genial Super internet win ¡Tecnología del año 3000! ¡Wiii! Amigos, nunca lo pensé Pero estoy muy satisfecha Con los resultados O sea, yo no tenía fe en esto Tenía fe en otras cosas Que he probado en internet Y me han fallado Y estas fueron sorpresas Muy gratas O sea, ya me imagino Todos con sus vasos Gracias, bebés Oigan, y de verdad Muchas gracias a todos Los que participaron En el reto del velcro Bebés Se merecen un aplauso Y mi amor infinito Yo creo que sí lo prueben, amigos Todos tenemos que empezar A poner estas prácticas Estas prácticas Estas cosas en práctica Porque son muy triunfales Así que por favor, amigos Por favor, sí, hágalo Y mándenme la foto A mi Twitter Que es Y muchas gracias Una vez más A mis bebés del velcro Pero también a mis bebés ¡Ay, qué preciosos Que comparten mis videos Que esta semana fueron! Alejandro Vargas Tu existencia Está muy verga Simón Serrat Sarate De mi corazón No te borro Ni con un zacate Y Arturo Delgado Eres mejor que comer Lo que tú quieras Y seguir delgado Porque eres súper genial Y a todos ustedes Los amo Un buen ¡Ay, qué preciosos! ¡Ay, qué preciosos! ¡Ay, qué preciosos!